Buenas, vueltoreros, acá estamos con la previa análisis estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a disputar por los octavos de final de la Europa League El Dinamo de Kiev frente al Lazio en el NSK Olimskich en Kiev El equipo local está en segundo en la Premier League de Ucrania con 48 puntos Mientras que el Lazio está cuarto en la Serie A italiana con 53 En la ida empataron 2 a 2 Sigan Kok abrió la cuenta para el Dinamo Inmobile y Felipe Anderson pusieron 2 a 1 arriba al Lazio Y Junior Moraes puso el 2 a 2 definitivo para el Dinamo Sobre el final de partidos se fue expulsado Jarmash en el equipo visitante El Dinamo viene de 3 partidos sin perder Le ganó 1 a 0 el último partido por la Premier al Vérez como local Empató 2 a 2 el partido mencionado contra el Lazio Le ganó 3 a 2 como local al Soria Luhansk Perdió 3 a 1 con el Vérez también por la Premier League de Ucrania como visitante 0 a 0 empató con Deladeca Atenas como local en la vuelta de la Europa League En la ida en Grecia habían empatado 1 a 1 Así que clasificó por goles de visitantes del Dinamo Mientras que el Lazio viene de 4 partidos sin poder ganar Empató los últimos 2 El último 2 a 2 ante el Cagliari como visitante 2 a 2 en la anterior ante el Dinamo mencionado Perdió 1 a 0 ante la Juventus como local Empató 0 a 0 con el Milan como local por la Copa Italia Quedó eliminada por penales 3 a 0 le ganó a su solo como visitante Le ganó 5 a 1 al Estado de Bucarest como local en la vuelta de la Europa League En la ida había perdido 1 a 0 Terminó clasificando por un 5 a 2 global El Dinamo ya disputó 5 partidos como local en esta Europa League Ganó 3 y empató 2 está invicto en esta condición Mientras que el Lazio jugó 4, ganó 2 y perdió 2 El Dinamo va hacia la cancha con un 4-2-3-1 Con Boico en el arco Pivaric, Kadar, Burda y Ketsiora en la defensa Bujalski y Shepelev en el mediocampo Mediocampistas defensivos Sigankov, Sheparenkov y Moroziuk como mediocampistas ofensivos Y Moráez como único delantero En este equipo no puede jugar Jarmash por estar expulsado Como habíamos dicho en la fase pasada Y tampoco Sidorchuk y Buschan por estar lesionados Mientras que el Lazio va a salir con un 3-5-1-1 Con Stracoya en el arco Felipe, Brigg y Radu en la defensa Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Savic y Lulic en el mediocampo Anderson como enganche e Immobile como único delantero La predicción para este partido nos da una victoria de 2 a 1 A favor del Dinamo de Kiev Con el que más posibilidades tiene de convertir en Moráez Y los porcentajes nos dan un 50% de victoria para el Dinamo Un 30% empate Y un 20% de victoria para el Lazio Bueno, futuros, esto fue todo Gracias por escuchar Hasta la próxima Abrazo de gol